Hola, mi nombre es Emma y les damos la bienvenida al primer capítulo de Cheers. Aquí les enseñaremos a preparar sus bebidas favoritas y otras que no conocen. Les informaremos sobre eventos y reseñaremos ediciones especiales de algunas botellas. Hoy vamos a hablar un poco de cerveza artesanal y tenemos preparada una cata buenísima con artígeno. Todos conocemos la cerveza y me atrevería a decir que casi todos nos gustan, pero vayamos a lo básico. La cerveza es una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación de algunos cereales. Existen registros de civilizaciones como la egipcia y la sumeria que detallan procesos de cocción de cereales muy parecidos a los de la cerveza. Con avances técnicos y científicos se ayudó a la conservación de la bebida y ya en el siglo XIX había fabricación en serie. A pesar de esto, la cerveza artesanal nunca desapareció y al no incluirse procesos estandarizados en su elaboración, se mantiene su calidad y los diferentes sabores y matices de cada ración. Los diferentes estilos de cerveza Ale, Bitter, Lambic, Pale Ale, Pilsner, Porter, Stout y de Abadía se definen por la combinación de sus ingredientes. Hoy vamos a hablar de una cerveza de Abadía que es áfrica. Conocí esta cerveza en un viaje a Europa y me enteré que ya está en México. Es una cerveza artesanal hecha por monjes en Bélgica. Su historia se remonta al año 1074 cuando seis caballeros construyeron la Abadía en Afrigem. Querían cambiar sus vidas así que empezaron a fabricar cerveza. La Abadía ha pasado por varias guerras y se han cerrado sus puertas varias veces. Sin embargo, ha sido restaurada y la tradición se ha mantenido, así como la receta original. Afrigem elabora tres tipos de cerveza, Blonde, Double y Triple. La Blonde tiene un sabor suave y refrescante. La Double tiene un sabor más sedoso y especiado. La Triple tiene un sabor más seco y semidulce. Esta variedad estuvo prohibida mucho tiempo por su cantidad de alcohol. Antes de existir alcoholímetros, se clasificaba la cerveza de acuerdo a qué tanto embriagaba las personas. Hay tres puntos importantes que caracterizan a Afrigem. Uno, la elaboración es artesanal y se ha mantenido la receta original. Dos, doble fermentación. Esto significa que ya embotellada la cerveza, le añaden azúcar y levadura a la misma botella y la dejan reposar por 14 días para aumentar su intensidad. Y tres, la manera en que se sirve. Se sirve el 90% de la cerveza con una inclinación de 45 grados y se deja un poco en la botella. La cerveza en la copa es lo que llamamos el cuerpo. Debido a que la segunda fermentación se realiza en la botella, queda una notable cantidad de sedimentos. Agitamos el contenido de la botella y lo servimos en el vaso pequeño. Podemos notar que este líquido es de un color más turbio. A esto lo llamamos la esencia y en ella podemos encontrar aromas intensos y sabores cítricos, afrutados y especies. Se recomienda primero beber el cuerpo y luego la esencia para reconocer la diferencia de sabores que causan los sedimentos. Al final, cuerpo y esencia se juntan al mezclar el contenido de las dos copas y está listo para disfrutarse. Una buena cerveza se define por su sabor, aroma, color, textura y apariencia que van desde la espuma hasta los sedimentos. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición. Agradecemos a Xolo por todas sus atenciones. No olviden visitarlos en Monterrey 219 Colonia Roma. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, pero sobre todo, seguirnos en el canal porque cada jueves encontrarán un nuevo episodio. Yo soy Emma y los espero en el siguiente Chips. 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 Gracias.